Si la duerme al boba pienso en ti, un cigarrillo y otro mas y me estoy consumiendo En medio del silencio, triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me sentan amigas de amor Pero en mi pensamiento, solo existen tus besos, soy el esclavo de tu amor Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tu Mi razón, mi razón, eres tu mi razón de ser Suave la noche atrae tu voz, se pone un sonrisa y tu mira Y sueño con tus besos, pero luego despierto Aquí en la triste soledad Mi amor, no me hagas padecer, por favor no me pongas a pena Y emprende tu regreso, porque ya no me entiendo Aquí en la triste soledad Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tu Mi razón, mi razón, eres tu mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tu Mi razón, mi razón, eres tu mi razón de ser Música Buenas noches, buenas noches familia, ya estamos aquí Noche de fiesta de 15 años, deslegando el décimo quinto aniversario de Leslie Merani Aquí en Mayrán, Coahuila, muchas gracias por la invitación Y a toda la gente que ya viene llegando, bienvenidos, bienvenuti, welcome Cámaras y micrófonos